Perro de los faraones, observando a esta raza, la mente va de inmediato a los jeroglíficos del antiguo Egipto, en los cuales este perro casi idéntico al actual. Ciertamente, se encuentra entre las razas más antiguas de lebreles y la única que tiene las orejas erguidas. Con un carácter leal, afectuoso y juguetón, es al mismo tiempo un apasionado de la caza en la cual es empleado para buscar liebres y conejos salvajes. Puede perfectamente vivir en la caza, siempre que tenga la posibilidad de realizar largos y saludables paseos. No hay duda de que este perro desciende, en línea directa, del antiguo lebrel egipcio y la prueba de ello está dada por los numerosos testimonios encontrados a lo largo de la cuenca del Nilo, desde Egipto al Sudán, y que se remontan a las más antiguas dinastías de los faraones. Después fueron los fenicios quienes, durante sus viajes, llevaron consigo a estos perros que se extendieron bastante rápidamente por toda la península ibérica donde fueron de inmediato utilizados para cazar pequeños animales, sobre todo conejos salvajes, entonces muy numerosos en la región. El transcurso de los siglos no ha modificado mucho a esta raza que, por otra parte, está poco difundida tanto en Europa.